Ilustre Municipalidad de Requinoa Una nueva jornada muy importante para los requinoanos, estamos sanitizando nuestra comuna, lo hicimos el día viernes pasado y día martes, 7 de abril estamos junto a nuestra comunidad con toda la fuerza. Creo que ha sido un impacto psicológico importante para nuestra gente, creo que tenemos la capacidad como personas y como sociedad de poder revertir esta situación, este problema lo generamos nosotros, los seres humanos, y somos nosotros los que tenemos que solucionar. Este concepto de sanitización busca poder tener nuestros espacios públicos en mejores condiciones, de manera de generar menos contagio, pero recuerden que el mayor problema lo vivimos porque el contagio se genera entre nosotros, por lo tanto el uso de mascarilla, el no estar en el espacio muy cercano entre nosotros, los afectos, los abrazos, los cariños van a quedar para después. Hoy día el abrazo se manifiesta en la distancia, hoy día el cariño se manifiesta en la distancia. Requinoa puede, tenemos toda la fuerza del mundo, las autoridades están con ustedes, el carabinero está con nosotros también, la empresa privada nos está acompañando, estamos todos. Así que Requinoa nos vamos porque de esta vamos a salir y sobre todo porque tenemos al Todopoderoso y cuando tenemos fe las cosas obviamente se pueden ver de mucho mejor forma. Un abrazo para todos. El día de hoy como la semana pasada nos encontramos acá en la localidad de Los Lirios para en este caso apoyar a la comunidad de Los Lirios con esta pandemia que nos ha percibido a nivel mundial. Hoy día tenemos un hecho significativo donde podemos destacar que en este caso lo público, lo privado, lo urbano, lo rural se han unido en los esfuerzos de una manera para poder contrarrestar o de otra manera disminuir los factores de riesgo que están en este caso asociados a esta pandemia. Como comunidad, como país y como dice el eslogan que se ha hecho común a nivel mundial, yo creo que el día de mañana cuando esto termine volveremos a abrazarnos y volveremos a hacer la sociedad de bien que hasta el momento hemos sido. Así que como carabineros de Chile, como carabineros de Requinoa, el mensaje es que nos cuidemos y nosotros como autoridades, en este caso comunales, estamos para de una otra manera entregarles las medidas de seguridad y disminuir los factores de riesgo de esta pandemia que de una otra manera nos ha afectado a nivel mundial y a nivel local. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, nuevamente junto a la empresa privada, el municipio comienza a trabajar en lo que es esta sanitización. Tuvimos una jornada el día viernes pasado muy importante donde la comunidad sintió ese apoyo, sintió la presencia de sus autoridades y la verdad que contentísimos. Como hoy día estamos en este momento en el sector de Los Lirios, donde ya tenemos cuatro máquinas pulverizadoras, vamos a tratar de llegar al sector del Maitén, todo lo que es Los Lirios, pero en este minuto también a la par estamos en distintos sectores, estamos en Las Bandurrias, Vaticano, con otra pulverizadora, estamos en el sector de Chumaco, El Trigal, Los Quillayes, Las Cabras, con dos pulverizadoras más, estamos en Los Voltos, con dos máquinas más, Los Castaños, sector Cerro, luego pasamos a Pimpinela, donde hay tres máquinas más y nos trasladamos también a Totihue. Para cubrir yo diría que entre la jornada del viernes y la jornada de hoy, también martes, yo diría que estamos dentro del 90%. Vamos a tratar también hoy día de llegar a algunos sectores que no fuimos capaces de hacerlo el día viernes y también con algunas máquinas pulverizadoras de espalda vamos a tratar de llegar a los pasajes más pequeños que fue imposible llegar con estos tractores y con esta maquinaria. Hablamos de máquinas pulverizadoras de 2.000 litros de capacidad de agua, donde el producto sigue siendo el mismo, que es amonio cuaternario, que hoy día permite atacar fundamentalmente virus y una serie de bacterias también que permiten hoy día tener más seguridad en el contacto que tenemos. La gran problemática está entre nosotros, entre los seres humanos, porque se transmite de persona a persona, pero creo que el municipio ha estado a la altura, ha estado a la altura de la contingencia, de poder ir cerrando espacios, de poder ir conduciendo a su comunidad para que mantengamos esa única persona que cuando comenzó todo este proceso dentro de la región aproximadamente el 40% de las comunas están con contagio y requiriendo solo un solo caso que se ha mantenido y pretendemos que sea la forma. Pero fundamentalmente el mensaje es que la gente se quede en sus casas, el menos contacto posible, de pronto vemos que no se respeta mucho el toque de queda, los negocios, el comercio tiene que, con su público, indicarles que debe mantener distancia, la cantidad de gente dentro de cada recinto, de acuerdo a los metros cuadrados de cada local comercial, por lo tanto creo que este es un trabajo en que todos debemos estar comprometidos, estamos frente a una pandemia a nivel mundial, Chile ya ha sufrido muertes, ya tenemos una gran cantidad de personas contagiadas y la única forma de contener es bajo nuestra responsabilidad. Así que requinuano, toda la fuerza, pero fundamentalmente todo el compromiso de cada uno de ustedes también de no mirar en menos esta gran problemática que estamos viviendo. Ilustre Municipalidad de Requinoa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!